Quizás sí tenga un problema, quizá. Pero también es un proceso que debo de llevar. Y ellos no me ayudan tampoco. A cómo se comportan conmigo no me ayudan. Y más problemas me causan. Y por eso prefiero yo estar en mi celular antes que recibir ayuda. ¿Para eso? ¿Para que estemos gritando todo el tiempo? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, Javier, hace rato? ¿Tú no crees que también es la salida de tu hija estar metida en el celular? Está temblando. Escúchame. Yo estoy, yo, llevo un rato con ustedes, no vivo con ustedes. Estoy aturdida, tengo dolor de cabeza. La gente en casa estoy segura que también con este programa ha estado aturdido. Porque no es posible que ustedes se no escuchen. No es posible que todo sea gritos. No es posible que todo sea agrediendo, culpando. Señores, por favor.